Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con airbag por mil noches A ver que nos espera por acá, gran banda airbag que hace un montón no traíamos al canal De mirarme encostado, estoy arrepentido y me gana la nostalgia Debajo lo divino, no mezclo muy bien las cartas No será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí Si un infierno Desde el día en que los conocí ¡Bien! 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 Tengo tantas cosas que decirte al oído, mentiras son verdades, que me importan, da lo mismo. Si yo sin saber nada de vos, en este incendio, cada vez que estás cerca de mí, es un infierno. Es que si yo sin saber nada de vos, en este incendio, y cada vez que estás cerca de mí, es un infierno. Es que si yo sin saber nada de vos, en este incendio, y cada vez que estás cerca de mí, es un infierno. Es que hace un tiempo estoy seguro, no puedo dormir. ¿De cuándo chico? Hoy las horas en la noche vuelan en la madrugada. Qué buena voz que tiene este flaco, ¿eh? No me gusta la estrella, oh no deja no quiero nada. En el día y la noche me sorprende, y me arranca las centenas, y me mata poco a poco, oh me va dejando sin nada. y tu risa se desmorran de donde voy a ir a la pena Porca no nos salga ¿Y qué pasa ahora? Y que fuiste Y que empezamos O de arroz Y cada día Que se vuela Oh, cada vez Yo más te extraño Oh, oh, oh Gracias, Lula Parque No se presenta un disco No se celebra tres años Y no es en alguno parque esta noche Suena muy bien el Bach Si, si, si Que gran canción Y escucharlo sin vivo También me parece espectacular todo Que gran banda realmente Realmente como suenan estos pibes Suena increíble Patricio que tiene una excelente voz No solamente es un gran cantante Sino también ese toque de guitarra que tiene Más allá de que esta canción es más chill Más tranquila Más para una guitarra electroacústica Y un punteo de bajo Para que se destaque un poquito más Junto al synth y el teclado Es algo que me gusta mucho Pero también estar conociendo Este tipo de canciones de Arba Me parece genial No solo quedarme con esa faceta Sola rockera Aunque es su esencia definitivamente Pero lo que es esta banda Es que puede apuntar a cualquier género Y cualquier género Sobre todo con la voz de Patricio Es algo que puede quedar muy bien en todo Nada más que decir gente A ver si salimos trayendo más de Arba Que ya se lo extraño a traer al canal Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chao